Confío en ti. Tienes que parar al mínimo a 7, ¿eh? Qué bonito, tú. A ver, 7 es mucho, la verdad. Para una casual, 7 es... ¿Te gusta el mapa? ¿Es bonito, verdad? Dios te la gasto. Dale caña ahí. Venga, doy un poquito aquí. Un poco de manteca. Aquí no hay cámaras. Mamma mía, para adelante, como un cabrón. ¿O tú vas? No, me ha matado a Lesslie. Muerto. No, me ha matado a Lesslie. Muerto. Vale. ¡Ay, Dios mío! ¡Panta, mi pala, plantita! ¡Grande, mi pala, grande! Ahí, para que vengan estos parcer. Qué pesado, mi puta cámara. Está cerrado, ¿no? Está cerrado. Vale, pero es que no me pueden venir. Vale, no me pueden venir, salen de aquí. ¡Ya! ¡Nah, tremebundo, ¿eh? Te la he quitado aquí. ¿Te la quitaste? Sí, tío. Bueno, a ver. No, te la quité, no. Yo lo tiré y tú lo remataste. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Sí, porque ya el rematar las kills no te va a dar las kills. ¿Sabes? Le va a dar las kills al que le tira al suelo. ¡Nah, nah, tremebundo! El eje es que se tiene que hacer las 7 kills y no tú. Ya, tío. Pero es que en el momento que entra y lo he visto he dicho... ¡Venga, venga! ¡Vamos, pequeña! ¡Tú puedes! Y luego he visto que eso. Cambian por todos lados. Digo, hostia. Y mira que ha matado a la... Digo, vale. Digo, ¿he matado al killer? No, no. Era la alibi. Digo, ¿cómo? ¿Que me mata? Se confía, gente. Lo peor, gente... Bueno, la gente no lo sabe. Esto se está grabando en directo, ¿vale? Se grabó en directo, mejor dicho. Pero cuando esto se suba como vídeo... Sí que se sube en principio, sí. Hice una apuesta y era de... Bueno, en total de 0 a 7 kills, ¿vale? Pues había como predicciones. Había apuestas. En plan, de 0 a 1 a 2 había gente apostando. De 3 a 4, tal. Yo aposté que se hacía esmos 7 kills. Pues, pues de momento... Una ayuda. Eso, bueno, eso está bien. Venga, las ayudas cuentan como dos. ¿Vale? O sea, las ayudas... No, no. Dos ayudas... O sea, dos ayudas hacen una kill, ¿vale? Sí. A partir de ahora hacemos así, ¿vale? Y si nos parece bien... Bueno, no pasa nada. Es mi canal, ¿vale? No tiene que aparecer aquí. Escapa. Venga, tiene que llegar a 7 o más. No sé dónde mirar aquí. Ya, no, no, no. Vale. Voy con vosotros. Tú, vale. Venga, tío. ¿Qué coño han hecho ahí, tío? Eso lo han hecho ellos, ¿no? Sí. Ah, no, eso sí, Zofía. Venga, al ir. Nadie moviéndose. Nadie cerca. Por aquí, es mi. Trampa de Capcom. Cuidado con la trampa de Capcom, ¿vale? Vale. Vale, vas cazando, ¿no? Vale. ¿Tienes plancha? No, ¿no? Mira, a ver si miras a alguien desde aquí. Aquí no creo que hay nadie. ¿Nene debajo de la mesa? No. Metemos esto para que nadie se mueva. ¿Qué tengo? Cegadoras. Creo que eran las mejores cegadoras que he tirado en mucho tiempo. ¿Qué hay que evitar así que sí? Joder. Yo estoy diseñando esa esquina, tío. Con su madre. Basta nada. Vamos a hacer el parkour. Vale, Zofía. Hostia, está todo el mundo aquí metido, loco. Ah, bueno. Están los cuatro mirando a la misma puerta, tío. O sea, bueno, a ver. Te favorece realmente. Vale. Vale. No, te conviene, ¿eh? Te conviene igualmente. Que perdamos esto. Así hace skills. Estaban todos, tío. Qué pena. Vale, estamos en defensa. Pues igual me pillo un señor con C4, ¿no? Cocina. Sí, podríamos pillar un señor con C4. Me gusta. ¿Con escopeta? No, que decía. Está bien así. Vale, pues gente. C4-azo se viene. C4-encoming. Venga. Vale. ¿Qué vas a pillarte? Un Rook. Me gusta. Ah, ¿sabes qué? Ahora con los chilecos de Rook. Cuando alguien se los pone. Se pide a un torre animal en caso de que lo tiren solo. ¿Sí? Sí. Está guapo. Sí. Además la animación está muy chula y tal. Tienes en cuenta, gente. Como lleva tres años sin jugar, pues hay muchas cosas que no... Es un buen buffo. Sí, no. Está muy bien, está muy bien. Venga. Al Rook. Y además te da vida. Te da más gente de vida. Creo que era. Vale. Vamos, dale. Vamos. Venga, más gente de vida. ¿Viste qué dijo? No. ¿Qué ha dicho? Donde caben una, caben dos. Oh, pues ojito, ¿eh? Ojito. Podría cerrar esta trampilla, gente. Me la puedo... No, ya me da tiempo. No. Esta... No me da tiempo ya. No, tengo que abrir nada más tiempo ni coña. Vale. Es que no sé por dónde vienen. No sé si vienen de por aquí o de aquí o de aquí. A ver. Mejor no me confío. ¿Dónde estás? Por ahí. Vale. Perfecto. Esto es tu cualidad. Vale. Yo me quedo aquí. A ver si puedo pegar un C4. Eh. Veo gente aquí. Eh, corre, corre. No, qué raro. Ah, los veo arriba. Ojalá se pusieran aquí gente. Típicos así hacer un... Un ascensor. Te lo quitan, ¿eh? Mito, te lo quitan. No va a llegar ni uno vivo yo aquí, yo creo. Uy, va. Al último panel. ¡Corre! Este lo encuentro. Este lo encuentro y te lo doy para ti. Aquí, Mito, aquí. No sé dónde, pero está por acá. Ando. ¿O era esta? Esta, arriba. Allí. Efectivamente. Sigue ahí, sigue ahí. Te digo, te digo, te digo. Se ha ido para atrás. Vale. Se va a ir por esa de ahí. La tienes de frente. Voy. Qué piñoto como venía, ¿eh? De frente a tu izquierda. La tienes justo delante. Ahí. Ay, Dios mío. A uno de vida, ¿sabes? A uno de vida, seguro. Eh, tú. Sí, tú. He vuelto cabronazo. El poder de Cielo de likes. Ven que se like, que yo lo vea un enfado. Esa es. Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el video. Sí, sí. En plan, la última barra y tal, le quedaba nada. Me jodos. Bien. Sí, es cierto. Muy bien, es mito. Muy bien. Mira que te lo... Lo he podido matar y te digo, no, no. Digo, es mito. Venga, va. Le he dado porque en el pecho tuya me dijo esto. Venga, esto cuenta como una kill. Venga, me sirve. Dos ayudas, igual una kill. Venga. Estamos arriba del todo. Ah, ¿quieres pillar otro video de ese mismo? Sí. Sí. Me te voy a pillar. Yo creo que este no has llegado tú ni a utilizarlo, creo. Haz a mí. No. No te suena nada. Ah, sí. La que pone los... Sí. Las cosas. Exacto. Vale, gente. Realmente vamos a llevar cero kills. Pero hemos dicho que dos ayudas hacen una, ¿vale? Así se hace más emocionante. Porque, bueno, aunque no mates, oye, pues al menos... Está bien que toque. Que toque, que toque. ¡Pómalo! Venga, va. A ver, de lo normal, esto que estoy reforzando yo, es decir, desde donde mataba ante la otra, esto es donde suele entrar. Así que te voy a poner una defensa para que... A ver, te cargas a todo el mundo ahí. ¿Te ves ahí? Se te lo... ¿Tú? Sí. Vale. Sí, yo te voy a poner por aquí este. Confío en ti, ¿eh? Mito. 100%. Tienes que hacer... Vale, ellos van a entrar desde aquí. ¿Vale? Así que yo te voy a poner aquí una defensa bien guapa. Vale, eso, espera. Mira. Y aquí te pongo otra, ¿vale? Pues, tipo... ¿Y ni por atrás no pueden venir, ¿no? No. Ahí creo que viene alguien, ¿vale? O si no, pasillo. Confío en ti, ¿eh? Voy a coger el chaleco. ¿No cargo? Vale, no. Ni nadie aquí. No pasa nada. No pasa nada si no hay nadie. Venga. Estamos, estamos bien. Soy otro grupo. Todo esto bien. Está perfecto. Termino cámaras. Ahora, sismito, abren aquí. Lo que yo te he dicho. Utiliza la cobertura. Tengo, lo tengo yo, tengo yo. Tienes un X, mito. Si te das la vuelta, lo matas. Ganaje, ganaje. Tras. Buenas, bien. ¿Puedo saltar? Sí, puedo saltar. La, acto. Oh, está todo cerca, tío. Creo que me metí un punto. No, me metí un punto, puta madre. Vale. Tienes el X. Tienes el X. Se ha matado, tío. Hostia, que está aquí dentro, mi tío. Hostia. No sé que estaba aquí tan cerca, tío. Claro, yo pensaba, digo, vale, el otro está ahí fuera. Digo, va a ir para allá. Va a salir. Nada, la rata esta ni se ha enterado. Venga, no pasa nada. Ahora mismo llevas como si llevara dos kills. Todo, nada. Vale, esta me gusta. Esta está bien guapa. Solís. Solís o pulse. C4. C4 con pulse o granadas con solís. No pasa nada, venga. Vamos con el tigre. El tigre. Ahí están cuatro. Te haces a cinco, ¿vale? No, pero confío, ¿eh? Pero te pega mucho el lagazo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es porque tienes que... Un corto, un microcordo. Sí, sí, sí. Pero se nota, ¿eh? No, me lo imagino, me lo imagino. Vale. Vale. Voy a cerrar yo estas vainas. Esta para acá. Tú que te prende el punto. Voy a cerrar yo por aquí los cuantos. Estoy recta y la de main, como tal. Y por aquí, por donde puedo venir. Por la trampa ya. Ah, y por aquí. Sí, vale eso. Voy a hacer esto como que ellos van a bajar. Vale, ahora sí que le sí. Ahora, perfecto. Voy para allá. Cuatro dronis. Tío, estaba súper separado de las bombas, ¿no? Sí. Ahora a ver si puedo yo abrir por aquí un poquito. Sí. Puedes abrir por aquí entre medias. De izquierda a derecha. Soy Solís. Aquí entre medias, ¿vale? De izquierda a derecha. Vale. Esta no la he cerrado. Ah, sí que la he cerrado, vale. Bueno, yo no la he cerrado. La he cerrado, pero sí. Vale, ¿quién viene por aquí? Que yo lo vea. Nada, no sé. Vale, como si es que estos pueden atacarse de manera muy agresiva, voy a cerrar yo las puertas. Vale, bien. No veo nada de momento. Eh, paso, que raro. Vale, ahí tenemos. Ahí están las clemas de los puestos. Salte si queréis con ellos, ¿eh? Porque con Pina más que hace más, vale. Ves con esas cadenas si queréis. Si queréis aguantar por aquí, que acaba de morir ese pavo. Ah, va a otro. Tienes aquí una clemor, ¿vale? Te la marco. Te cuido yo a derecha. ¿Para un punto? Nada. No pasa nada. Vale. Vale, están limpiando. Ojito, ¿vale? No vayas corriendo, que tengo que estar por ahí contigo. Estás en solo, ¿vale? Estás en solo. A ver que ya están haciendo esto por aquí. No veo nada, ¿eh? Se le da info. Qué lento son atacando, ¿no? No puedes. Bien, vamos. Venga, bien. Ahí, ahí. Otra, me atrevo. Vale. Con nosotros abajo, ¿vale? Ahí, ahora en el fondo de la derecha vas a tener una escalera. Están ahí abajo, ¿vale? Están aquí, puto. Ni de dónde estás. Ni de dónde estabas. Estaba contigo. No lo sé, la verdad. Han ido súper lento. ¿Cuántas han sido al final? Vale, han sido dos kills más esa ayuda. Venga, va. Tres kills. ENT. Se ha intentado. Se ha hecho lo que se ha podido. Está bien, está bien. Poquito a poco, va. Poquito a poco. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.